O sea, tengo dificultades para compartir la presentación, pero si tú me puedes colaborar compartiendo la presentación, no sé si ahí tienes, digamos, una forma de compartirla desde tu usuario. No importa que sea más tarde, ¿no? ¿Quién es él? Me mandaste, ¿no? Ahí lo voy a descargar ya. Listo, no importa que sea más tarde igual. Bueno, reciban un saludo desde Bogotá. La idea de hoy es hablar sobre una visión del emprendimiento en Colombia, pero desde mi óptica. Y pues yo les voy a dar una óptica de ingeniera electrónica, pero también es una óptica un poco humanista, porque yo soy profesora. O sea, yo, digamos, desempeñé mi cargo de ingeniera en algún tiempo en la industria de las telecomunicaciones y el desarrollo de hardware. Y ahorita, pues, últimamente me dediqué mucho a la docencia, que es, digamos, la parte vocacional, en donde yo me siento, digamos, bien, que es enseñar. Pero he decidido, pues, abandonar un poco la carrera académica, o sea, desistir del doctorado y todo eso, porque decidí como proyecto de vida para lo que me queda, pues, ser empresaria. La vocación de empresaria, pues, me viene de familia, ¿no? O sea, mis padres son empresarios. Yo nací, pues, con la cobertura de una empresa de tejidos, de sacos de lana, aquí en Bogotá. Y, pues, siempre queda eso, digamos, en el ser de la persona. O sea, realmente la mentalidad de empleada no era algo que se veía en mi casa, como pasa de pronto en algunas casas, que es la tradición de un empleo. Yo, acá, mis padres, pues, afortunadamente, el escenario socioeconómico de esa época, les dio para tener una empresa con empleados, con máquinas. Entonces, yo también quiero, pues, digamos, hacer mi proyecto de vida con una empresa. ¿Me escuchan todos bien? Acá los veo en el chat. ¿Por si hay alguna dificultad? No, está bien, está bien, te escuchamos. Listo. Bueno, entonces, la idea es, pues, caracterizar un poquito la industria, o no la industria, sino el ecosistema de emprendimiento que yo he venido vigilando desde hace siete años. Yo trabajaba en la Unipanamericana y, pues, yo también me desempeño muy bien en investigación porque es lo que a mí me gusta. Y me asignaron un proyecto que abandonó una persona, no porque quisiera, sino porque se iba a hacer sus estudios de doctorado. Y me asignaron el proyecto que se llamaba Aumento de la Competitividad en Pymes Colombianas. Entonces, yo empecé a hacer varias estrategias para estudiar el escenario de las pymes en Colombia. Y llegué a la conclusión que, pues, el mejor, el mejor punto de observación era desde las redes sociales. Y como en ese tiempo estábamos usando Facebook para la actividad académica, entonces, para estar más cercanos con los estudiantes, entonces, creé una página en Facebook y un proyecto, creo que salieron dos proyectos de grado de ese proyecto que me habían asignado. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puse a investigar, a tratar de vincular personas que estuvieran en Bogotá haciendo emprendimientos y básicamente tengo este, digamos, ecosistema. Es servicios profesionales, que básicamente son, pues, ahorita tengo personas que se dedican al sector salud. También he tratado de vincularme a gente con áreas administrativas como la contabilidad, el derecho, la educación y artistas. Ahorita es muy común en Colombia la evolución de artistas, sobre todo cantantes y también cómicos. Productos manufacturados. En Colombia la manufactura se ha visto bastante afectada, de hecho, la empresa de mis padres quebró por el impacto del comercio chino, que trajo, pues, productos, digamos, estéticamente muy bonitos, a un precio muy bajo y con una calidad aceptable que muchas empresas de manufactura, pues, tuvieron que modificar sus modelos de negocio o quebrar. Productos tecnológicos. Básicamente ha apoyado apps, aplicaciones de desarrollo de apps. Entonces, eso lo hacen, pues, obviamente los ingenieros, pero hay otros escenarios tecnológicos en Colombia. Por ejemplo, el desarrollo basado en plataformas de microcontroladores. A mí, pues, generalmente me asignan las clases de desarrollo de, pues, de prototipos basados en microcontroladores. Y ahorita recientemente, pues, he visto que están cogiendo fuerza el desarrollo de prótesis para personas que han sufrido, de alguna manera, la mutilación de un brazo, una pierna debido a un efecto de las minas que acá es un problema enémico de nuestro país, pero que, gracias a Dios, este año reporta prácticamente una reducción total de las víctimas de minas. Y el otro problema es por problemas en hábitos alimenticios que obligan a las personas a ser amputadas. Entonces, hay un escenario importante en la manufactura de productos tecnológicos de tipo mecánico y electrónico, porque algunos son hechos solamente mecánicos para reponer, ya no la pata de palo, sino una pierna ergonómica, o algunos tienen motores. El otro sector importante que ha apoyado últimamente es la agroindustria y la agroecología. Curiosamente, pues, últimamente yo he venido participando mucho en la agroecología desde que me vinculé a Uniminuto, porque Uniminuto tiene un programa en agroecología, que es el desarrollo de derivados a partir de productos agrícolas. En Colombia, los productos agrícolas más destacados ahorita son el café, el cacao y el aguacate. Entonces, hay una industria creciente alrededor de derivar productos a partir de esos productos agrícolas. Y están los alimentos y bebidas, que son una industria, pues, como que yo la llamo la descampar, ¿no? O sea, cuando tú tienes dificultades económicas, generalmente sacas el puesto de empanadas con limonadas, ¿sí? Y, pues, acá se da mucho que, por ejemplo, los migrantes venezolanos, pues, generen este tipo de emprendimiento, sobre todo en el área de postres y hallacas. Y, pues, los colombianos también son dados a eso. Hay restaurantes que empiezan como opciones de casa, pero después se vuelven restaurantes a domicilio o tienen su propio local. Y el otro sector es el sector de la cosmética, que yo no sé ustedes cómo sería el escenario en Perú, pero en Colombia son... la vanidad es impresionante, o sea, la gente es muy vanidosa y puede haber quebrado muchas empresas la pandemia, pero la industria de la cosmética se mantuvo en pie incluso en la época del confinamiento. Bueno, las diapositivas son muy sencillas, ¿cierto, ingeniero? Entonces, si las quieren consultar en ResearchGate, buscan el Diana Rodríguez Amorocho ResearchGate y en el proyecto Pulirrutas pueden encontrar las diapositivas, qué pena no compartirlas con ustedes. Bueno, ¿qué pasa en Colombia según una revisión del Diario de la República, marzo de 2021? Pues, en Colombia, cuando uno va a ir a hacer un registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, que es mi caso, es la seccional que me corresponde a mí, pues uno siempre ve una Cámara de Comercio bastante congestionada. En Colombia nacen 93 emprendimientos diarios. O sea, usted... Liliana, ya lo tengo esto, lo, 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 a ver, voy a tratar de abrirlo, a ver, las, las, estos. Bueno, no te preocupes, igual, pues, como, como les digo, la audiencia, pues, no se pierden de gráficas, sencillamente puntualizo los datos que estoy enunciando en la charla. Gracias, ingeniero, usted puede compartir, genial. Bueno, entonces, esto fue en marzo, 93 emprendimientos diarios. O sea, la rata de creación de empresas es impresionante. Ahora, ¿por qué crees nacen tantas empresas? Bueno, si yo me pusiera a detallar todos los motivos que llevan a esta creación, bastante sorprendente de empresas al día, pues, yo creo que nos meteríamos en temas un poco ágidos, pero básicamente una es el desempleo. Entonces, la gente dice, bueno, soy desempleado, voy a ser empresa, voy a tratar de trabajar. Promociona, el gobierno promociona a la empresa a través de proyectos, generalmente los canaliza a través del Fondo Emprender, pero también los ministerios generan convocatorias como el Ministerio de Ciencias y Tecnologías, pues, generan convocatorias aptas para emprendedores y agentes internacionales que buscan fomentar, sobre todo, comercio que tiene que ver con el agro. Porque, por lo menos, en lo que yo me muevo, porque obviamente que hay muchos comercios, pero en lo que yo me muevo, básicamente, el extranjero busca una calidad de café que sea especial para la cata y para, ya digamos, un tipo gourmet. Entonces, para dejar cultivos ilícitos, han propiciado el cultivo de café y cacao con aromas, sabores, pues, que sean dignos de un ambiente gourmet y, pues, eso ha ayudado a muchas familias. Hay familias que han podido erradicar cultivos ilícitos y empezar a vivir de este tipo de cultivos, que es algo positivo en una época, pues, en la que todavía estamos con una circunstancia bastante difícil en este aspecto de uso de la tierra. Bueno, ahora les voy a hablar del emprendimiento de moda y si ustedes buscan en Google Publirrutas Colombia Facebook o se dirigen en Facebook Publirrutas Colombia, pues, van a encontrar un video reloj. Yo lo caracterizo como un video reloj, que es el video de la emprendedora de moda que se llama EPA Colombia. EPA Colombia es una muchacha de 26 años de un nivel socioeconómico, digamos, bajo, que, pues, sus padres son comerciantes informales del sector san victorino, que es un comercio muy popular aquí en Bogotá que mueve, pues, grandes cantidades de mercancía, sobre todo en roca, en el sector textil. Y, pues, esta señorita se dedicó, pues, a ser influencer, que es otro de los negocios del país, ser influencer en redes sociales. Entonces, dentro de sus videos, pues, cuando vino la crisis de los jóvenes, que es una crisis muy parecida a la que están sufriendo los jóvenes en México y en Chile, que son jóvenes que se consideran muy académicos y capacitados, pero que no consumen empleo, esta señorita salió a acompañar a las juventudes, pues, haciendo un uso de la protesta, pero, pues, debido a sus condiciones socioeconómicas, tomaron la mala decisión de vandalizar el transporte público y, pues, en video, en YouTube, ante los ojos de todos, pues, destruyó una talanquera que es un paso para el transporte público de Bogotá, lo cual indignó al país, que, pues, obviamente la estigmatizó, la ofendieron a través de las redes sociales, la condenaron, condenaron este hecho de vandalismo y de llamada al vandalismo de sus seguidores. Entonces, ella sufrió cárcel y un montón de cosas y, pues, ahí nos tocó, digamos, a la Colombia madura, mayor y ofendida, nos tocó bajarle el tono porque la chica podía haber incurrido en suicidio, entonces, se hizo un bullying muy feo, no participé, pero sí fue real y ella, pues, apagó cárcel y, bueno, ella pagó multas. Recientemente pagó la talanquera al precio, pues, que le dio la jurisprudencia colombiana y ha sido muy destacada en los medios porque es una historia de vida muy interesante. Ella se asoció con una química farmacéutica de Medio Oriente y está en este momento comercializando unas queratinas, que es un proceso realizado para que el pelo quede al estilo Pocahontas, o sea, no quede con frizz y todo eso y, pues, le ha ido muy bien. En el video, ustedes ven que ella tiene una súper bodega llena de mercancía, tiene, además, ostenta los títulos y los registros y las patentes, patentes no, sino registros sanitarios de todos sus productos, su legalidad, ella ha tratado de documentarse porque como es tan perseguida de la, pues, de la ley, pues le ha tocado hacer una cosa muy formal y a pesar de que ya ha estado un poco en la cárcel, la sacan, la condenan, la juzgan, pues ha podido pagar todas las multas porque se entiende que fue una efervescencia, pero no fue un acto de, digamos, fue vandalismo, pero no fue un acto ya criminal, sino que fue como movida por la efervescencia de la juventud y por otros, finalmente la exoneraron y le dieron la posibilidad de multarla, pero sin tener que ir a la cárcel y entonces hoy día ella, a pesar de sus delitos, que pues yo digo que fueron condenables, pero también hay que aceptar que el calor de los sucesos socioeconómicos influencia mucho a los jóvenes inmaduros, entonces pues yo veo importante que ella pagó y en este momento ella nos habla de 300 empleados y estamos en una crisis de empleo, pues 300 empleos ponen feliz al gobierno, ponen feliz a los jóvenes, ponen feliz a todo el mundo y pues EPA Colombia es el emprendimiento de moda, no sé cuánto está generando mensual, pero está pagando 300 empleados el sueldo mínimo con sus prestaciones y con todos sus derechos y está haciendo pues un movimiento importante a nivel económico ayudando en esta crisis, ¿no? Entonces pues es de destacar la situación de EPA Colombia, pero pues obviamente que no deja de ser un hecho, digamos, llamativo y un motivo de inspiración para muchas personas, que es emprender, entonces yo personalmente siempre he tenido pues una óptica bastante desfigurada porque pues uno es ingeniero como que no, uno como que se ubica en un empleo y uno no se forma para hacer empresa, o sea, a mí personalmente todo fue como más bien para ubicarme en un empleo y pues cuando uno va a tratar de ser empresa uno anda tan perdido, entonces esta muchacha como que siempre ha tenido ese concepto de empresa y pues yo llegué al momento empresa es, pero sí yo tengo empleados, o sea, ese es mi concepto, obviamente que es válido lo que dicen que sea emprendimiento al estilo Kiyosaki, pues una captación de dinero usando inmuebles o usando una estrategia de negocio sobre las plataformas de bolsas de valores o manejo de divisas, es válido, pero personalmente llegué por el lado humanista de impacto social a pensar que un emprendimiento tiene que tener empleados y el año antepasado y pasado hice un taller en mi página Pulirrutas sobre Scrum aplicado a los emprendimientos y pues yo llegué a la conclusión de que un emprendedor que quiere crecer debe tener 11 empleados, bueno, 9 empleados, la persona que tiene la idea y la persona que le ayuda a manejar esos 9 empleados, los 11 elementos del Scrum, 11, digamos, roles del Scrum, 11 personas en el Scrum. Pero pues bueno, hay que aceptar otros conceptos y el otro concepto es el de concepto de la empresa Pera. Pera es una empresa que nace de personas que fueron instruidas, capacitadas y cuyo proyecto de vida era ser empleados. Empleados con un buen sueldo que les permitía tener una vida pues de comodidades, de viajes, de su propio apartamento, su propio carro, pero ellos querían algo más de su vida que ser empleados y ellos querían una idea de emprendimiento porque si estamos tratando de poner en el imaginario de las personas que dejemos un poquito que nos tienen que dar empleo, que nos tienen que dar empleo porque el empleo no hay. entonces si ellos como impactados por eso de que hay que tener empresa, que tener empresa, pues no la necesitaban pero la buscaron y un día pues decidieron hacer empresa con unos zapatos, una empresa de zapatos. Entonces, hay zapatos de todos, ¿no? O sea, hay zapatos muy finos, zapatos de cuero, pero ellos usaron los zapatos más básicos que son los alpargates, que los alpargates son los zapatos indígenas, un concepto de zapato indígena que es muy cómodo, muy versátil y ellos lo migraron un poquito o lo mezclaron un poquito con un zapato indígena que además fuera pues con algún tipo de motivo cómico, bueno, con muñequitos por decirlo así, espero que me entiendan, muñequitos del cómic, algo así y pues empezaron a diseñar, consiguieron una persona que tenía las máquinas adecuadas para hacer esto no de manera artesanal sino industrial, o sea, el concepto del zapato indígena pero hecho con máquinas, entonces se consiguieron la maquila en no sé en qué ciudad y construyeron y elaboraron no sé cuántas alpargatas pero ellos dicen que elaboraron el equivalente a 10 millones de pesos que yo le pongo que son aproximadamente mil alpargates entonces ¿qué pasa? que ellos ya elaboraron sus alpargates ya tienen no lo hicieron con sus recursos propios que si no han oído el seminario de septiembre pues ahí aconseja la experta en finanzas que no use sus recursos propios usted va a emprender dígale al banco voy a emprender présteme para emprender y yo le pago con el emprendimiento ese es digamos el concepto que me parece que ellos usaron y que es muy sabio para apartar finanzas personales y digamos patrimonio familiar de una cosa que puede llevar a pérdidas y además hacer que el banco sepa que hay un riesgo en esa plata y hay unos paquetes especiales de préstamos que son subsidiados por el gobierno que pueden digamos favorecer esos préstamos entonces ellos cogieron un préstamo de 10 millones planearon el uso de la plata consiguieron los alpargates y se ahorraron lo del bodegaje incluyen metiendo todas sus alpargatas dentro de su apartamento entonces ¿qué pasa? que a partir de que tú retiras todo ese paquete de mil alpargatas que eso es un montón de alpargatas las retiras desde la maquila ¿sí? y le dices pues no llegas a algún trato con la maquila para diferir el pago de la maquila no sé 30, 60, 90, 120 días y cuando ya logras tener eso en tu casa ahí es cuando yo le proponía al ingeniero que yo llamaba esta charla el emprendimiento es una empresa con los días contados ¿por qué? porque a partir de que tú tienes ya en bodega ese lote de alpargates a ti te corre el tiempo pero te persigue de una manera terrible los servicios el bodegaje el pago de nómina el pago de las cuotas del banco te persiguen te persiguen te persiguen y tú corres escapando de todos los destructores como con las ventas o sea si tú logras vender rápido ese lote ganaste ¿ganaste cuánto? en este caso un alpargateso se puede vender a 20 25 mil pesos o sea puedes ganar inviertes 10 millones y ganas 10 millones pero pero si luchas contra el tiempo si sabes que los días están contados si sabes que tú vendes eso en un mes ganaste en un mes 10 millones de pesos una rentabilidad del 100% pero si no lo sacas en un mes ahí la rentabilidad empieza a disminuirse a disminuirse con el tiempo entonces ellos fueron muy estratégicos eran unas personas con conocimientos seguramente de finanzas conocimientos o sea ellos se dicen ¿cómo es? miedosos pero decididos bruticos para decididos es el lema de ellos pero realmente lo hicieron con mucho miedo con mucha cautela y con mucha sabiduría y tenían buenas redes sociales y a través de las redes sociales y de digamos sacar sus productos en el carro y mucho esfuerzo mucho trasnocho y escoger una época propia que fue creo que cogieron Halloween que a veces es bueno para vender octubre cogieron noviembre y cogieron todo diciembre y temporada de vacaciones o sea vendieron eso más o menos lo que es octubre noviembre diciembre y enero y en ese tiempo todavía no había pandemia porque estamos hablando del 2014 pues vendieron el lote o sea vendieron el lote y les tocó hacer otro lote entonces ¿qué pasa? que ellos ganaron una rentabilidad muy alta si vamos a ver cómo fueron esos 10 millones de retorno de la inversión pues obviamente que la rentabilidad fue muy alta aunque obviamente tenían que sacar sus sueldos pero ellos tenían un sueldo porque ellos seguían de empleados entonces fue tan bueno el negocio y como los chismes corren pero no corren tan rápido como uno a veces piensa entonces ¿qué pasa? pues que no encontraron competencia y la idea fue que pues pudieron crecer tan rápido que empezaron a comprar máquinas buenísimas de impresión de desarrollo de todos sus elementos de las alpargatas y pudieron empezar a fabricar ellos mismos y sacar del negocio a la maquila y ser o sea tener la maquinaria de su propia maquila su propio tienen almacenes en cuatro ciudades y pues bueno desarrollaron una empresa que hasta hoy está viva o sea siete años después y todavía venden todavía están en el mercado incursionaron en otros mercados como la elaboración de tapabocas y también la elaboración de blusas entonces pues es una empresa que pasó de ser emprendimiento que era un negocio de diez millones y no más les fue bien entonces ya no fue un negocio de diez millones sino se convirtió en una empresa de industria colombiana que está dando empleo entonces esos son los emprendimientos que digamos yo les tenía para compartir para ver un poquito el escenario ahora que es public rutas que es mi emprendimiento entonces resulta que bueno ya hicimos el proyecto con con la la unipanamericana ¿no? entonces la unipanamericana pues se hicieron seminarios se hicieron conferencias la cosa fue muy académica pero estaba la red de como mil personas en facebook y pues como a mí me ha gustado el facebook desde hace muchos años y yo he tratado de emprender con facebook desde 2012 entonces pues yo le dije a los muchachos tomen su red hagan lo que ustedes quieran con esa página porque finalmente ustedes son los que formaron la comunidad y los muchachos pues como el afán de ellos era graduarse de ingenieros se graduaron de ingenieros y tenían trabajo pues nunca me respondieron nunca dijeron nada entonces me cogí la comunidad para mí y pues siempre la alimenté con información sobre emprendimiento y si veía un emprendedor por ahí le daba pues la posibilidad de publicarlo ahí y pues poco a poco ahí yo lo cogí como mi hobby o sea tengo mi trabajo y en mi rato libre publico cositas y cosas así pero entonces me puse a pensar pues si eso podría llegar a ser un negocio entonces pues yo lo primero que dije bueno no me voy a arriesgar esto va a ser cero inversión esto es mi hobby y si pues puede ser un negocio pues chévere pero entonces yo no tomé préstamo alguno eso por lo menos le quita a uno una carga emocional bien importante que es no debo no no tengo obligaciones financieras y tengo negocio y lo otro pues empecé a descubrir que si se necesita lo que yo iba a hacer se iba a necesitar y que es lo que se necesita encontrar o sea la gente los emprendedores ellos son buenos haciendo sus productos pero no necesariamente son buenos encontrando clientes y pues para encontrar cliente en casi cualquier sector de la economía y más con el mundo globalizado es muy difícil porque tú no solamente pues compites con la industria colombiana sino realmente hoy por hoy estamos compitiendo con la industria mundial o sea nosotros no una persona que produce algo no está compitiendo con sus compatriotas nosotros estamos compitiendo con el mundo porque ustedes saben que pedir cosas en Amazon pedir cosas en cualquier mall pues de talla mundial ahorita es muy fácil y no son costos grandes no sacrificó mucho el precio entonces estamos en una un mercado pues que para la manufactura es bien difícil entonces yo apoya ahorita sobre todo el trabajo artesanal porque yo también de hobby soy artesana siempre toda la vida pues al lado del negocio de los sacos de mis papás que si eran industriales pues a mí me gustaba vender a los clientes de ellos tejidos artesanales entonces tengo unas tejedoras y me gusta impulsar y ensayar mis experimentos entonces ensayar a buscarles clientes entonces ¿qué pasa? pues yo he investigado he analizado he hecho experimentos que gracias a Dios me salen gratis no tengo que invertir plata y entonces los experimentos han consistido en darle presencia web a esas personas que no saben ni administrar una fanpage de Facebook ellos no saben y uno les dice bueno ¿y tu Instagram? no pues esos Instagram dan qué pena pesar y entonces yo empiezo a ver que la gente obviamente los grandes empresarios sí tienen sus socios pero esos pequeños emprendimientos no pues no tienen su buena presencia en Facebook y yo trato de ayudarles a que tengan un poquito más de presencia en redes sociales y de pronto también con el CEO para que aparezcan en motores de búsqueda entonces esa es mi apuesta mi valor el valor yo llevo trabajando con páginas web mucho tiempo porque me gusta desde hace casi 20 años que yo hago páginas web pero pues lo dejé porque pues mi carrera no me da tiempo para hacer una evolución en ese negocio pero de alguna manera volví al negocio de las páginas web porque es una necesidad el pequeño 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 emprendedor si necesita en lo que yo he observado apoyo con ese negocio pero aquí es clave ponerse en lugar de la población objetivo ¿sí? entonces ¿a quién? ¿quién es mi cliente? eso es súper importante y definir mi producto entonces a mí me ha costado mucho tiempo y mucho mucha mente abierta a definir mi producto porque yo soy tan ingeniera y ya estoy como más bien humanista entonces eso ha sido duro porque uno de ingeniero la parte humanista no se le da entonces como yo soy profesora desde el bachillerato o sea mi primera profesión fue la docencia pues a mí se me da un poco y ahorita estoy en educación entonces yo tengo pues una empresa que es la empresa de cursos de robótica para niños y tengo una empresa que es una empresa de cursos de inglés para adultos y jóvenes y tengo publicrutas que es es una empresa de publicidad pero entonces a mí me gusta más en este año le he dado una orientación editorial no estoy produciendo textos finísimos ni nada de eso pero pues presto mis servicios como escritora escribo en inglés y en español pero entonces estoy desarrollando la habilidad de escritora porque yo soy muy escritora de artículo científico no escritora de drama o de pero entonces si he logrado un poquito el artículo light esos artículos que hablan un poquito de salud de nutrición de condiciones socioeconómicas de información para madres información para padres y como yo soy educadora y soy mamá pues a mí se me facilitan esos temas y estoy creando presencia a mí me tocó perder casi toda mi imagen corporativa en 2018 porque yo me llamaba tras mis rutas que tenían pues un impacto pues importante me visitaban muchas personas al año pero me tocó pasarme a otra razón social porque la cámara la superintendencia de industria y comercio me dijo ese nombre no sirve porque hace alusión a Transmilenio entonces eso no le sirve después es para problemas entonces soy Pulirrutas Colombia y quiero seguir en la idea del editorial pero es que ¿qué es editorial? o sea yo no yo la verdad amo los textos me encantan mis textos yo tengo mis textos sagrados de mi ingeniería que los amo pero yo no me veo necesariamente escribiendo un texto de lo que ya está escrito yo soy editorial de pequeñas personas que no encuentran palabras para contarle a los demás que están haciendo entonces yo sencillamente he desarrollado una habilidad de comunicación que la sigo desarrollando me falta mucho pero la idea es llevar esa idea de ese emprendimiento de ese producto que yo digo me parece bueno porque ya he descartado muchos productos que no me gustan los productos que me parecen buenos yo me dirijo a esos emprendedores y les ayudo a llegar a más personas esa es digamos mi misionería ahora ¿qué problema tiene y por qué cerré el negocio en septiembre del año pasado? pues que me sentía como buenas noches Ronald bueno entonces yo me sentía un poquito como mal porque mis clientes sí uno de mis clientes más importantes creo va a ser la cuña que es mi amiga Fanny de Fit Vision que es una optómetra colombiana pues yo dije o sea nos pusimos a estudiar con sus estadísticas de su página web si nos está llegando clientes o no y como yo también estoy publicando mis empresas a través de ese canal si me están llegando clientes o no y entonces uno se frustra porque no no llegan clientes entonces estás haciendo publicidad te estás desgastando estás haciendo todo tu ejercicio de redes sociales de social manager de telemarketing todo lo que te sabes y todo lo que has aprendido aunque falta mucho por aprender pero ¿qué pasa? pero no llegan clientes entonces ha sido un dije no más septiembre octubre noviembre no más entonces tomé la decisión no, no, no esperemos un momentito no sirve para nada pero desde que dejé mi trabajo en PubliRutas pues estoy más triste entonces ¿qué pasa? que no siempre lo que se yo sé yo estoy sembrando cero capital entonces ¿qué me iba a devolver? pues cero capital ¿sí? pero uno tiene que ser consciente de eso si uno siembra cero capital pues no necesariamente va a tener de retorno capital pero también es importante y más yo no sé si pasa en Perú pero en Colombia los casos de problemas de salud mental con la pandemia y la crisis socioeconómica pues se dispararon o sea todos estamos de sanatorio pues según las estadísticas de salud estamos con un riesgo de salud mental importante por el desempleo por la desesperanza por el encierro por muchas cosas entonces yo vi que entregarme a las redes sociales en PubliRutas pues me dio una posibilidad oiga pero yo me siento chévere o sea yo tengo problemas y me siento bien ¿por qué? porque ese ejercicio de ocupación de tiempo libre para mí como como mi personalidad para mí es chévere o sea eso me da salud mental me da paz me da una forma de desarrollar no sentirme un ser humano estancado a pesar de que no tenga un una solidez económica pero tampoco me hace sentir un ser humano sin esperanza entonces ¿qué pasa? yo estoy llegando ahorita a esas personas que están tratando de emprender muchos de ellos son jubilados que no se querían jubilar pero que les tocó jubilarse por la crisis económica por la salud por la edad porque digamos había personas en el sector económico como empleados de 70 años de ellos muchos de ellos los sacaron de sus empleos que yo sugiero listo jubilémonos y le dejamos los empleos a los jóvenes pero jubilémonos al estilo de Kentucky Fried Chicken del general yo no me acuerdo el apellido jubilémonos pero seamos productivos después de la jubilación pero seamos productivos de una manera que no estemos angustiados por el factor económico y un pensionado puede hacerlo ¿por qué? porque tiene su pensión entonces jubilarse dar empleo y tener un laboratorio continuo para poder crear un producto de calidad que de pronto la rompa el estadio como lo hizo Kentucky Fried Chicken entonces eso me parece una misionería bonita de Publirrutas yo te ayudo y quien quita el día de mañana sea una gran empresa pero si no es una gran empresa ya estás ganando estás ocupado siendo creativo siendo productivo obviamente yo no te puedo garantizar riqueza ni ingresos pero te garantizo una cosa que es credibilidad presencia en las redes presencia en el ecosistema digital presencia en el sector económico tengas o no tengas local estás ahí y miren yo no sé pero cuando yo compro yo lo primero que miro es y las redes sociales y la página web hace cuánto la crearon la empresa eso yo lo veo para depositar mi dinero entonces ¿qué pasa? que uno cuando hace un proyecto basado en TIC que es Facebook Instagram YouTube como Twitter como es el caso de muchos emprendedores a nivel mundial tú no tienes que invertir mucho para tener una tienda en línea pero tienes que estar muy juicioso no muriendo en las redes porque si tú mueres en las redes y nos llevas 5 o 10 años en redes no te van a comprar o sea si tú piensas que porque creaste tu página de Facebook en 2019 o 2020 te van a comprar hoy no lo siento te van a comprar si sigues puliendo tu producto para ahí en 2030 eso es la experiencia pulirrutas a mí me tocó para la primera factura de publicidad la hice 6 años después de crear la empresa obviamente que yo la empresa duro duro la estoy metiendo en 2018 pero la trayectoria se ve porque en Facebook dicen tú creaste esa página en 2014 entonces la gente empieza a decir oiga esto no lo crearon anoche si esto lo crearon hace rato y además uno busca en Google y existe entonces eso es lo que le está dando pulirrutas a la gente que está emprendiendo si antes era muy fácil porque yo logré comunidades de 3 mil personas y eso que yo soy todo lo antipopular que pueda o sea yo de youtuber para los youtubers que hay en Colombia yo soy lo más antipopular que hay entonces pues yo conseguí 3 mil likes eso es pues yo solita es muy muy meritorio obviamente que los muchachos con todos sus amigos y todo su belleza y todo su dinamismo consiguen un millón de likes y sí pero para una profesora universitaria pues que uno es como no es tan moderno no es tan a la moda pues 3 mil pero ahorita eso no pasa crea usted una página fanpage y puede gastarse dos años y no le dan sino like su papi su mami sus primos y sus tías no más entonces ¿qué pasa? esos negocios se crearon por la pandemia pero nadie les da like entonces toca dinamizarlos y acompañarlos porque hasta su familia los abandona y acompañarlos yo no cobro muy caro yo cobro 3 dólares la semana pero ese acompañamiento es en Twitter en Instagram en Facebook en Whatsapp los pongo en Google mejor dicho trato de con mi red subirles un poquito la moral en sus páginas web y tratar de no dejar morir esos negocios porque si uno abandona a los emprendedores y los visita en dos o tres años está muerto última publicación 2015 entonces eso es digamos lo que hace Pulirrutas es una empresa que es una empresa como que ni existe porque sin local solo tics pero me gusta ese negocio porque me da libertad yo no tengo que estar yendo y abriendo un local me da libertad de llevar ese negocio para donde yo vaya entonces eso me gusta y además estoy muy cercana a los emprendedores a veces hablo una hora con ellos y pues me enriquezco mucho de sus experiencias y pues trato siempre de darles los mejores consejos y eso a mí me mantiene muy vigente y me mantiene feliz y pues ya estoy facturando que eso también me tiene más feliz porque yo digo que la parte de ingresos es sumamente importante en la empresa es el objetivo primero por el que creer la empresa para poder lograr tener una estabilidad económica pero no me gusta no me gusta que me mientan ay emprenderte soluciona financieramente no eso es uno de las siete entraditas que tienes que buscarte el emprendimiento es uno van a ser las otras siete entradas de pronto un trabajo ocasional de pronto otro tipo de negocios como el inmobiliario bueno tantos negocios que tú puedes pero obviamente que alrededor del emprendimiento tú los sugeridos no te confíes emprende empieza hoy ¿para qué? para iniciar a facturar de pronto en cinco años en dos años en diez años pero empieza hoy y la constancia de seguir de mejorar el producto de mejorar tu presencia corporativa a través del marketing por ejemplo yo ahorita solo tengo empresarios que tengan marca con una marca bien hecha con diseño gráfico mi marca la hice yo obviamente mi diseño no es muy bueno le he pedido algún diseño gráfico pero todos están muy ocupados entonces pues yo he tenido que hacer mi logotipo y mi concepto pero en eso me divierto mucho o sea como yo entiendo más o menos de ahí de dibujar pues me divierte mucho pero sí yo sé que tengo que emigrar a un mejor una mejor calidad en mi presencia corporativa pero pues es un ejercicio que yo los invito a hacer no importa que usted esté empleado ¿qué? ¿cuál sería la empresa de usted? ¿cuál es el sector económico? y yo tengo un formulario de vocación para empezar uno a entender cuál es mi sector económico porque yo personalmente digo hoy pues de pronto no debía haber estudiado electrónica de pronto yo agradezco a la universidad pública y a la beca de los andes pude ser magister pero ciertamente eso no era mi camino o sea no era lo que coincidía con mi ser porque mi ser era más humanista que de ingeniería igual me gustó me fue muy bien tuve buenas calificaciones uno de profesora es nerdo nerda en lo que le pongan pero si falló un poquito mi orientación vocacional y eso me hizo ir más lento en mi proyecto de vida empresarial pero encuentre su empresa empiecerá ¿sí? y no importa si nunca le da plata pero va a ser como algo de donde cogerse cuando le toque jubilarse y cuando le toque alejarse del ecosistema laboral o cuando le toque alejarse de lo que esté haciendo ahorita sobre todo por ejemplo las madres que ya los hijos se crecieron eso es algo de que aferrarse para tener una salud emocional y de pronto también tener una seguridad financiera si usted hace las cosas bien bueno transmitido desde Bogotá Liliana Rodríguez Amor 8 los invito a pues seguir mi página web en Facebook Pulirrutas Colombia ahorita hay un yo cometo errores de SEO y pues por ahí metí un un SEO anterior porque quería como cambiar el nombre pero definitivamente me quedo Pulirrutas Colombia por un tiempo más no sé si o sea cuando uno emprende o en mi caso yo he visto muy necesario reinventarme ah esto no funcionó o ensayar esto funcionará y eso me cuesta mucho en SEO pero no importa seguir persistir y entender que la empresa es un lugar importante una vocación importante que puedes hacer no importa si tienes 70 80 años lo puedes hacer puedes de pronto generar empleos y puedes eventualmente generar riqueza así que no se pierdan la oportunidad de emprender los animo que lo hagan como un hobby que eso de pronto se puede convertir en algo más más contundente y por qué no en una gran empresa para su país bueno no sé si tienen preguntas estoy atenta a todas sus inquietudes si hay y les agradezco mucho su atención no sé si hay algo más que hablar alguien estaba levantando la mano un segundito ya lo he bajado creo si no ya ahí está este Liliana muchas gracias por tu exposición bueno si no hay algunas preguntas yo si tengo algunas preguntas dudas por ejemplo he conversado con una con una amiga que está trabajando en Lima también es pues tu paisana es colombiana creo que también es de Bogotá pero una apreciación que me dice no que justamente como tú dices pues está de moda emprender en Colombia conocemos de la conocemos de la alta calidad de las universidades de las academias de las escuelas superiores colombianas como tú dices parece que la formación de los jóvenes universitarios se está haciendo para yo te escucho yo te escucho si ahora me escuchas bajaré la cámara ahora mejor perfecto si ya entonces sin cámara mejor ya entonces como te repito lo que más o menos me ha transmitido esta mi amiga es que en Colombia por ejemplo está de bastante de moda emprender ¿no cierto? que tienes que tener una empresa que es así ¿no? pero y eso también ha hecho que Colombia sea muy competitiva ¿no? entonces por ejemplo dice tú como dices algunos emprendimientos que pueden haber en lo que es comida por ejemplo tú creas una empresa y al mes siguiente ya tienes en la misma cuadra dos competencias y hay una guerrilla de precios ¿no? algo así ¿no? eso en verdad está ocurriendo allá en Colombia Miliana ¿te estás escuchando? ¿me escuchas? a ver por el chat bueno hay muchos escenarios sí el sector comidas es un sector abarrotado o sea la oferta ya es un poco exagerada yo no podría decirte con propiedad yo me do sí, sí señor ¿me escuchas tú? sí, sí, sí ahora sí ahora sí desactívalo la cámara ¿estás escuchando? ahí ahora sí sin cámara queda mejor bueno listo entonces voy a quitar la cámara ¿para qué? entonces ¿qué pasa? en Colombia sí hay mucho en Colombia sí hay mucho negocio de comida puede estar eventualmente cometido recordemos que hay una migración de Venezuela y casi todo migrante venezolano pues o montó una barbería o un negocio de comidas eso es digamos el negocio típico de un migrante venezolano que está invirtiendo en Colombia ¿sí? hay más negocios pero digamos son los más significativos así que pues obviamente que se vino una apuesta por el sector comidas importante que ya de hecho era un sector competido porque es el escampadero de todo toda persona que cae digamos en desgracia sacar empanadas al frente de la casa para vender empanadas o si tiene más plata hacer una hamburguesería o una pizzería o si tiene más plata hacer un restaurante ¿sí? yo creo que es un negocio que ya no está bien precisamente por la pandemia porque hay un tema sanitario importante y entonces si la salubridad no cumple los estándares de calidad pues obviamente que hay una persecución de las entidades de salud y la misma el mismo consumidor se abstiene de usar servicios de comida si no tienen regímenes sanitarios que sean confiables entonces sí o sea lo que antes tú veías esos sectores de comida de los centros comerciales llenos de gente pues da un poquito miedo porque si se ha reducido mucho la asistencia se ha tratado de trabajar en los domicilios pero pues obviamente eso ha perjudicado al medio ambiente porque llevar a domicilio la comida y de manera higiénica pues involucra el desarrollo de un montón de basura se están haciendo esfuerzos para mitigar los efectos porque la gente ya le cogió un poquito de miedo a ir a los comedores públicos a comedores comunales como sectores de comidas en grandes superficies en centros comerciales o en restaurantes que no tengan buena ventilación es difícil es un sector que está bueno todos los sectores están tan apaleados pero yo creo que el de las comidas es algo sensible pero cuando todos los demás sectores se activaron pues se ve la necesidad de que alguien te haga tu comida ¿sí? entonces ¿qué pasa? que a pesar de toda esta crisis pues la gente siguió comprando porque ¿yo qué hago? yo estoy trabajando en mi casa pero yo estoy en un computador de 8 en la mañana 5 yo tengo que mandar traer por lo menos el almuerzo ¿sí? entonces eso ha sido digamos una forma de que los negocios de comidas sigan vigentes porque necesitamos a alguien que nos prepare la comida mientras estamos en el teletrabajo entonces es un negocio importante debe ser un reloj muy importante en nuestra economía pero pues obviamente que hay cosas hay muchos factores que impiden que crezca donde le hay que apostar a la economía en Colombia si tú quieres emprender en Colombia hay que empezar a pensar en algo ya de manufactura porque digamos ahorita y todo el mundo se burló el presidente pero yo le estoy haciendo un poquito de razón el sector creativo o sea tú ya innovar no puedes porque tú no te puedes inventar los zapatos ni las albargatas ni los de tacón nada pero sí puedes si puedes ser creativo y hacer zapatos únicos hacer una propuesta única y especial en el sector manufactura que China no la puede hacer porque China es maquilan China es producto en masa mil personas se visten como uno una persona igual a mil personas y eso es algo que de pronto vimos en el renacimiento y es algo que se vuelve a dar ¿cómo te quieres ver? ¿un ser único o un ser en el que tiene la ropa de mil personas o de un millón de personas más? entonces el sector creativo yo pienso que va a empezar a tomar un gran valor no solamente en la industria de la ropa del calzado sino también en la comida me haces un pastel pero no es cualquier pastel es un pastel que dispara una una bola que en el labor de ese regalo de cumpleaños que viene además con un motor o es electrónico y viene con luces una cosa así toda creativa ese pastel yo pago mucha plata por ese pastel pago lo que valen 20 pasteles pero es que es un pastel demasiado especial porque tiene un botón con un disparador y del disparador sale una un cohete espacial y ese cohete espacial está todo un regalo de cumpleaños entonces es es eso es innovar y decir este producto vale más pero porque es muy guau ¿sí? y no vale lo que vale el pastel de la esquina o lo que vale la prenda de china porque es algo que tú lo ves y tú ves la calidad y la calidad y su originalidad es lo que puede ofrecer en este momento una persona altamente cualificada que le tocó volverse un poquito artesana entonces no está fácil definir los productos no está fácil creo que esto ya lo vivió Estados Unidos cuando lanzó el boom de que todo el mundo se inventaba que el papel higiénico a rayas que yo no sé qué más y salían por televentas cosas rarísimas loquísimas estamos también en Sudamérica ya en ese nivel un montón de inventores de productos los mismos productos de siempre el calzado la ropa las comidas los productos del hogar pero con un plus que es tu creatividad tu originalidad yo te vendo algo que nadie te va a vender eso es a lo que estamos apostando o yo a lo que yo creo desde el punto de vista como artesana y pues no se consiguen ya tu scope de clientes no es un millón de clientes sino de pronto solo 50 clientes entonces ya te toca tratar de llegar a esas personas y pues pescar en un mar de un millón de clientes es más fácil que coger clientes que pescar 50 especiales en esos mismos escenarios si me entiendes tú puedes pescar esos se vuelve más difícil la parte de marketing debes hablar más de tu producto debes hacer más una búsqueda más selectiva y más juiciosa para encontrar esa persona que te va a pagar por un un vestido un millón de pesos y no solamente 20 mil pesos o sea es más fácil conseguir para un producto chino 10 mil clientes de 10 mil pesos y es muy difícil conseguir un cliente que pague un millón entonces ese es el escenario mundial ya lo vivió Estados Unidos lo estamos viviendo ahorita nos vamos a jubilar y el más creativo de pronto le va bien ¿qué sugiero? tenga su colchón su pensión que esa es la gran crisis del país no estamos pensionando a todas las personas eso toca llegar a lo mismo que llegó Estados Unidos que es pensionar a todos y eso es lo que de pronto puede llevar a pues poner menos al escenario socioeconómico que pues obviamente a nosotros sí nos ha destruido la ciudad hemos estado muy tristes por eso por eso también las crisis mentales porque con esa forma como quedó la ciudad pues muchos pues perdimos la esperanza o sea ya yo personalmente hubo un tiempo que dejé de salir en transporte público porque la primera vez me choqué entonces eso es bonito ser digamos nacionalista amar lo público amar la ciudad pero pues pasa estos escenarios de vandalismo que causan y deterioran o sea causan cosas emocionales en las personas y obviamente ponen en riesgo al país en salud pero salud mental bueno no sé más preguntas esa no sé si te di respuesta pero pues espero que no sí excelente excelente porque justamente los colombianos en Lima dicen que una vez que salen de Colombia se van a trabajar a Lima y este les parece vacaciones no toda la y Lima pues no no es una ciudad tan fácil pero para los colombianos les parece que están de vacaciones Bogotá es mucho más pesada que Lima que estuve contigo en la conferencia de la EEE sí por el clima es delicioso los felicito por su Lima es bellísimo los felicito por su ciudad amamos Bogotá pero Bogotá es difícil y y sí si Lima para mí fueron unos días muy duros mucha competitividad en Bogotá ¿no? ¿señor? mucha competitividad en Bogotá sí 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 es muy competitivo porque es una ciudad demasiado comercial es una ciudad de mucha mucho rebusque mucho mucha desigualdad es una ciudad compleja y el frío nos hace como también ser unas personas muy 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 ególatras muy reservadas muy desconfiadas entonces a mí me parece que los climas cálidos la gente es más afable porque no tienen que llevar grandes abrigos sombrilla botas entonces el Bogotá no es precavido desconfiado sí entonces eso dificulta un poquito pero uno se acostumbra eso sí uno va a cualquier ciudad ah usted viene a Bogotá porque es que se le nota a uno el problema mental ya ok este Liliana este aquí en Perú tenemos mucha especulación sobre la cuestión económica ¿no? este sobre si sube o no sube el dólar ¿cómo está el comportamiento del dólar allá en Colombia? pues sí nos ha dado sorpresas y sobre todo eso afecta mucho el agro pero ahorita al sector café y al sector aguasate ¿cómo? ¿está subiendo? ¿está estable el dólar en Colombia? ahorita volvió a un punto que nos conviene a todos que son los 3.800 más bien pero llegó a subir a 4.000 o sea un porcentaje o sea un pico hacia arriba que pues iba dificultando muchas situaciones de importación y sobre todo el viaje porque muchas personas en Colombia tienen su familia en el extranjero pero ya ya bajó y creo que ese pico ayudó mucho sobre todo al sector agrícola porque el café preciso estaba de cosecha hicieron los los pedidos en esa época entonces creo que ahí salió ganando mucho el sector agropecuario que yo creo que hay que salvar la vocación agrícola de Colombia o sea Colombia es una tierra fértil y tenemos que concentrarnos en la industria agrícola así seamos ingenieros electrónicos que hay mucho campo ahí en la industrialización de digamos del sector agrícola entonces toca yo pienso que hay que rescatarlo y trabajarlo y seguirlo mejorando hay muchos esfuerzos del sector de los jóvenes por volvernos agrícolas y todos meternos en el tema agrícola que a mí me parece muy bonito y es una cosa que da salud da bienestar y da riqueza también listo muchas gracias Liliana bueno gracias gracias a ustedes por su atención todos los que están en la conexión y bueno espero que que visiten Colombia y los felicito por este esfuerzo de comprender un poquito más las ópticas de diversas ópticas alrededor del emprendimiento y crear una conciencia de que nosotros podemos ser empresa podemos ser solución para nuestros países gracias gracias Liliana nuevamente bien entonces ahora tenemos como siguiente expositor es un peruano que radica en España está estudiando el doctorado en informática en la universidad de País Vasco tiene maestría en gestión de tecnologías de información de doble grado en la universidad de San y la universidad Tamón Lul de España también una maestría en administración por la universidad de Deusto de España economista donde la universidad de Lima y bachiller en ingeniería de sistemas por la Atlántica universidad Atlántica en Estados Unidos es dociente parcial en universidades como ESAN en la UTEC en la universidad científica del sur te dejo en el uso de la palabra José hola buenas noches con todos un gusto de estar con todos ustedes en esta charla y muchísimas gracias también por la invitación a la misma efectivamente me encuentro en España aquí son dos y cuarto de la mañana pero bueno pues ese problemita de coordinación te estamos haciendo madrugar con todo gusto como para poder apoyar voy a compartir entonces entonces eh 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 ¡Gracias!